El equipo del Unión Comercio, ahí está el bolo, más atrás buscando al jugador Trauco, para el jugador Jaime, Jaime Vázquez, se va al bolo, ahí está el bolo, entró dentro del área, sigue el bolo, remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Unión Comercio! ¡El Bolo! ¡El Bolo! ¡El Bolo Selly! Una jugada por el sector izquierdo entró solo, solo el Bolo Prácticamente le había cerrado el ángulo Hacia el ángulo superior izquierdo de Diego Penny Y se marca el primero aquí en el estadio Del Instituto Peruano del Deporte Golazo del Bolo Zenis Y de esta manera se abre el marcador aquí en el estadio Del Instituto Peruano Lateral que corresponde al equipo del Fan Average Ahí está Cueto, ahí está Cueto Cortito buscando al jugador Rojas Ahí está Rojas, viene el pelotazo arriba Ahí está Tejada Viene el zapatazo Gol, 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 gol... Gol Gol Delfan Auris de Chiclayo Israel el cachete Zúñiga Camiseta número 11 Dentro del área Pivoteó por ahí tejada Y prácticamente solo con pierna zurda Vence la resistencia de Johnny Vega No se mete a Escoy Solo a Escoy Dentro del área Frente a la marca del Chavo Ruiz Viene el zapatazo Y la pelota El remate de Cueto Chocó en el palo Tiro libre Que favorece al equipo Del Unión Comercio 31 minutos de este segundo tiempo Hoyos frente al esférico Ahí está Hoyos Viene el pelotazo Y se te Tiempo Hoyos frente al esférico Ahí está Hoyos Viene el pelotazo Y se te Y la pelota Se pasea Por la línea De meta Insiste el equipo Del fanabridge de Chiclayo Pero hay una falta Sigue Hoyos Vamos a ver que hace Hoyos Ya cruzó la línea central Por el sector izquierdo Jugando con Miguel Trauco Nuevamente para Hoyos Va a meter Hoyos Dentro del área Una falta de Guadalupe Pero el árbitro Está marcando Que no hubo nada Está buscando Al Chemo Ruiz Al Dulcece Trata de jugar Con el jugador Guayna Carri Pierde la pelota Tejada Se va Tejada Ahí está Tejada Solo, solo, solo Tejada Remató Y la pelota Y la pelota Pega en el horizontal Y en los precisos momentos Que el señor Víctor Hugo Rivera Hace sonar su silbato Y da por concluido Marcador final Uno para Unión Comercio Golazo del Bolo Celis Uno para el equipo Del fanabridge de Chiclayo Gol conseguido Por Israel El cachete Zúñiga